Empanadilla, mira, me puedes dar una a cada una. ¿Qué? Bacalaíto. Relleno de papa. Pirolono. Alcapurria de huelle. Taco de chapín. Torullito de queso. Empanadilla de pizza. Cheese dog. Saludos mi gente con la piña colada en la mano porque estamos en los quioscos de la gente de Luquillo. Y vamos a ir a pedir unas frituras de aquí. Saludos hermano, ¿cómo están? Todo bien. Estamos en la Roca de la Taina, está el quiosco 60. Mira, ¿qué tenemos ahí? Tengo alcapurra de carne, de huelle. Carne, huelle. Taco, carne, huelle, pollo. Langosta, camarón. Langosta, camarón, chapín, huello, bacalaíto. Empanadilla. Mira, me puedes dar una a cada una. ¿Qué? ¿Una de cada una? Vamos allá. Y aquí está mi gente. Una de cada una. Todas las frituras. ¿Qué queremos? Mira, gente. ¿Qué hay gente? Los sorullitos con queso. Pionono. El relleno. Bacalaíto. Alcapurra de huelle. Alcapurra de carne. Taco de camarón. De chapín. De huelle. Pollo. De carne. Y empanadilla. Ay, Dios mío. Vamos a meterle malo a esto ahora. Pionono. Pollo. Relleno de papa. Carne. Alcapurra de huelle. Alcapurra de carne. para cala y todo el pan a día de pizza taco de camarones taco de chapín un taco de huella taco de pollo taco de carne cheese dog zorullito de queso mi gente ya sabe pide uno de cada uno en la roca taína el kiosco numero 60 monumental saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o mil ochocientos dieciocho lugares que tenemos ya nuestro mapa de turisteo gps para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentario